Enfático fue ayer Omar Perotti al dirigirse a la Asamblea Legislativa haciendo un diagnóstico sobre la situación de las finanzas provinciales y las falencias que presentan los números desde el orden fiscal. Esta mañana la ministra de Infraestructura de la provincia, Silvina Frana, anunció que hay dificultades para la continuidad de obras o la realización de nuevas obras por el tipo de financiamiento planteado en el presupuesto 2020. Así lo expresaba por la líder de la región. Esta es la deuda que tiene que ver con un esquema productivo, con generar empleo, así que eso va a ser una prioridad. Lo que pasa es que hoy nos encontramos con un presupuesto aprobado donde muchas obras están planteadas con un financiamiento que tiene que ver con lo que nos debe la nación. Y la verdad, eso no es una buena noticia, porque, digamos, nosotros vamos a seguir luchando por esa deuda, pero hoy es incierto cuando la vamos a cobrar. Entonces nosotros hoy nos vamos a sentar y vamos a hacer un replanteo de prioridades y de cosas más urgentes. Que si bien ya los venimos definiendo, en mi caso, hace muy poquito, con la aceptación de este desafío, por así decirlo, ya se venía, o Mar, ya venía trabajando hace tiempo con definiciones progres, y ahora, bueno, como decían ustedes recién, ¿no? Con una realidad concreta, a partir de saber a ciencia cierta con qué recursos se va a comprar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!